Bueno, vamos a poner Chache y la cantó, ahora me toca a mí Es correcto Porque el gordo tiene que cantar Ahí les dejo el escenario A José Guillermo Ortiz Un aplauso para José, por favor Chiquillos, un aplauso, por favor, para José Claro Yo sí me aplaudo Bueno, ¿ah? Él es gordo, gracias, tuquita, gracias Ay, qué bien me caes, man Bueno, es que así es ¿No quiere cantar? Así te dices en el perfil Venga, y se canta conmigo No hay cama para tanta gente, venga, y la cantamos juntos Venga, venga, tuca Sería un placer, para mí sería un honor Que me acompañaras Bueno, ok, está bien Vamos a ir juntos, como tuca no quiere Vamos a cantar una salsita tica Vamos a cantar una pieza que me encanta cantar Que es el mosaico Iván Molaños Que es algo extraordinario Ivancito, perdón Perdón, Ivancito Pero me encanta O el de Charlie Hernández El que primero fue el Teto El de Charlie también es extraordinario Hoy lo queríamos tener a Charlie aquí Pero próximamente lo vamos a tener con nosotros A ese extraordinario cantante nacional Gracias, placa Gracias, mi amor Cada vez que veo salir el sol Como hoy, nada más puedo pensar en ti, mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día Volverte a volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír Hasta mi forma de llorar Solo tú, solo tú, solo tú sabes muy bien quién soy Agárralo, papi Agárralo, papi Tú les dices Tú les dices Que fue un error vivir conmigo Y que quererte por castigo Porque no sirvo para amarte Tú les dices Que te propones Que te propones nunca más volverme a ver Que mi tristeza No te puede hacer volver Todo ha terminado ya Que te has acostumbrado A verte y no quererme Y me has abandonado Me has echado al olvido Ha dejado de amarte Y a tu amor lo he perdido yo Y cómo podía ser para olvidarte Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sé lo que dices Cuarto una esperanza Todavía Todavía Llegó la clase La clase de dos Hoy es un día nuevo Con un sol distinto Ataviado de pe El rostro de la gente Parece sonriente Y no se pone que Hasta el gris de la calle Parece un detalle Lleno de dolor Y el tránsito de Aladí Me parece Una canción Te comencé a querer Hoy es un día Que sabe a trigo y miel Te comencé a querer A mí en el cielo Me siento a mí Te comencé a querer El fuego y paz De todo mi ser Te comencé a querer Buscando una nueva vida Navegas sobre mi piel Hoy persigo el milagro Hoy es la vida plena Corriendo mis penas Por una mujer Hoy es dueño del día Grito en plena vida Que viva el cariño Que viva el placer Te comencé a querer Quieres ver Cómo te quiero yo a ti Te comencé a querer Esto es un amor de clase De clase para dos Te comencé a querer Que si me faltas Y no te tengo Yo no puedo vivir Te comencé a querer Y el amor distinto Navegando Sobre mi piel ¡Oyelo papá! Llegó la clase La clase de dos De nueve y vamos Arreglo Eso fue con explosión Con explosión